La tierra se comporta, distinta a ser nota Acerca a lo lejos, espinas y rosas Sudor hecho ganar, somos mariposas Que queman sus alas, es hoy, no es mañana Es hoy cuando está allá, la ley de la trama Cuando el peso es exo y desear, el llama Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana Bueno Juan, cambiá la casa, el fútbol está bueno Sí, no sabés Mi hermana se debe estar muriendo de arriba Seguro, aparte, qué sé yo, va a aprender a punarse Estudiar la secretaria de los monarcos, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Yo creo que Violeta está acá Haciendo de pelote, pero acá Bueno, conformate con hablarle por teléfono No sé, últimamente me pasan todas Dímelo Sofía, ahora Violeta Bueno, va a estar todo bien, en serio Yo voy a ir al banco Porque va a venir Germán y nos va a matar Lo estamos despiando mucho Hola Juan ¿Dónde estabas? No me hagas preguntas, Juan Pará Sofía, yo estoy extrañando un montón ¿Por qué te fuiste? Que no te puedo dar explicaciones Porque ni yo lo sé Esto es tan nuevo para mí Bueno, para mí también Sofía Sí, pero la diferencia es Que a vos te faltan vivir tantas cosas Pero para mí es tan distinto Es la primera vez que siento algo así Sofía No, no, no No, no, no No, no, por favor No, no quiero que nos vean Si pudiéramos ser libres Sin culpa, solos ¿Quiere que nos veamos esta noche? ¿Cómo? Tomá, ¿qué? Sí ¿Te vas a buscar por tu casa? No, por casa no Por algún otro lado Donde vos quieras Clara, casi me mataste de un susto, nena ¿Qué pasa? Nada, no me pasa nada A mí no me mentiste Clara, no me pasa nada Estaba viendo si la muchacha limpió bien los vidrios Estaban hechos un amuro ¿En qué andás? En los que con las patas, Sando No te va a ser gracioso, Belés Hoy te vi como te fuiste corriendo al colegio No, nada que ver, Clara No, es él Es él, no Ahí Hola Clara ¿Sabés qué? Ah, eras vos ¿Y a quiénes te vas a ver? Y a cualquiera menos a Birra ¿A Birra? ¿Qué cara que tiene ese tipo? Yo lo vi Ahora lo vi en la esquina, por ejemplo, y quedé así No, 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 no Uy, este chico cada día está peor de la cabeza Dejalo, viste como es, ya Clara, este, bueno Vengo a proponerte algo para hoy a la noche ¿Te va a gustar? Escucho Bueno, hoy se estrena una película No, no Al cine no Bueno, entonces vamos a Al Morena menos Bueno, entonces También pensé que podíamos caminar por la ribera Y ver la luna ¿Te parece que ya estamos grandecitos para eso? Yo diría un lugar más... No sé No, no, decilo ¿Qué cosa? No, nada, nada ¿Qué te voy a decir a vos? Pensá, por ahí se te ocurrió algo No, no, nada Hola. ¿Clara? ¿Cómo está, don Emilio? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. Clara. Perdón. ¿Usted es el dueño de la casa acá? No, don Emilio, ¿por? Pero... No, simplemente porque en mi país, al entrar, se saluda. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien. Clara, ¿dónde está? Sí, a vos qué te importa, cómo me va a mí. No. Vamos. Clara. Un segundo. Nena, ¿un individuo te gusta? Sí, lo de individuo va por usted, ¿entienden? Gracias. Niña, padre, ¿cuá? ¡Clara! ¿Clara? Clarita. ¡Eh! Tomás. ¿Lo viste? ¿A quién? Como a quien, niña Virra. ¿A quién va a ser? Sí, anda por ahí, Virra. ¿Qué sé yo? No, no, estoy muerto, estoy muerto. ¡Clara! ¿Tomás? ¡Clara! Clarita, mirá, mirá, perdóname, perdóname, yo ya entendí todo, soy un nabo, soy un nabo, mirá, ya está, ¿entendés? Entendí eso de que tenemos que estar juntos, bueno, los dos, solitos, ¿entendí? Entendí, sí, 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 y bueno, y bueno, y bueno, y ya tengo el lugar, ¿entendés? ¿En dónde? Ya sé dónde podemos ir. ¿En dónde? No, eso es una sorpresa que no te la quiero decir. No, no te la quiero decir, por ahora no, por ahora no. Por favor, eh, no te arrepiento, vamos a pasar. Quédate tranquila, Jazmín, tu hermana llegó muy bien. No, no, ahora no te puedo dar con ella, porque, ¿sabes? Ella llegó tan cansada por el viaje que se fue directamente a la cama. Sería una pena despertarla ahora, ¿no te parece? Por supuesto que le voy a decir que llamaste. Claro, también le voy a decir que le mandaste un besito. Pero sí, nena, jamás cuantas veces quieras. ¿Cómo? Bueno, dame con él. Hola, tía. Sí, ya escuché. Bueno, decirle que la extrañamos mucho y que la queremos mucho. Y bueno, que yo voy a hacer lo posible para que vuelva pronto. Sí, sí, yo ya sé que sos una tía regamba, pero queremos que vuelvan. Bueno, otro para vos. Un beso. Chao. ¿Viste, tontita, que Violeta está bien? ¿Entendés bien? Se me dio, hermano, se me dio. Ganaste el loto. No, Clara. No me digas que le vas a dar jugo un hacha. Sí, ¿qué te iba a decir? No, porque en el jardín de Islara hay unos dudos. Y si no le das jugo un hacha, no, no salen. ¿Por qué no? Mejor vas al que oscuro y me traes una lata, ¿eh? Sí, hermana divina. Va, ya, va. Uy, me olvidé. Es la que me compren los preservativos. Llegaste. ¿Desde cuándo te alegra tanto verme? Siempre sos bienvenida para mí, Sofía. A mí cómo no voy a ser bienvenida si es mi casa. Ahora no puedo decir lo mismo de vos. ¿Hasta cuándo pensás seguir entrando como si fuera tu casa, como Pancho por tu casa? Bueno, también es mi casa, Sofía. Te recuerdo que nos estamos separando, hermano. Vos te estarás separando. Yo no. ¿No sabés todavía por qué vengo a casa tan seguido? Porque te extraño. Porque sigo enamorado de vos. Sofía, dame otra oportunidad. No, hermano. Pasa. No lo puedo creer, ¿entendés? Se me dio. Soy un genio grande. Señorcito, vos te lo merecés. Todo. Gracias a los consejos del maestro. Pero tiene otra. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Salí, salí, salí. Te quiero dar las gracias. Bueno, otro día me dan las gracias. Lo que te voy a contar va a ser grosso. Adiviná quién volvió. No mirá que volvió Sofía. Pero contame. No, 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 no. Escuchá. Vino, dijo. Quiero que nos encontremos hoy en la noche. Así. A sola. Vení, lo sé. Ah, cierto que te pedí. Mirá, se me fue la seda ahora. A mí también, no. Sí, a vos querés, no. Bueno, yo tampoco. Así que, ¿por qué no lo acompañás con un sándwich? Morena. Te invito. Vamos, 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 vamos. ¿Sí? No, Sofía. Bueno, entonces estamos ahí los dos. Sería tan frágil. ¿Cómo estamos? Tan dulce estamos. De repente. Mirá. Pero puede que se me pone la piel de la rama. No, pero escúchame. La voy a ir a buscar, ya. No, pará, Juan, bajó un camino. ¿Y qué le vas a decir? Nada, le voy a decir que no es una excusa bárbara, ya sé. Hola, doctor. Vengo a dar una clase de piano, ¿qué eres? Está buena. Pero, Juan, yo tengo que ir a hablar con Clara y me quedo solo. ¿Juan? ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿La peor onda? ¿Qué día, no? ¿Hoy? No sé, ni lo pude mirar. Eh... No, fue un día espectacular. ¿Mejor? ¿Ah, sí? Sí. Para mí fue el peor. Tengo que hacer 70 millones de cosas. Tranquitos. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Vamos a charlar otro día, me parece. Porque yo tengo que hacer todo eso porque Violeta no está. Entonces es un día un poco complicado. Otro día charlamos largo y tendido. El tema de Violeta. Sí, la verdad que... ¿Sabés qué? Quiero contarte algo, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? ¿Ves qué estoy haciendo todo yo? No podemos que hablar ahora. Veo, veo, veo. No, pero yo te quería... ¡Uy, ay! No, me quiero matar. Mañana tengo que ir a la capital a hacer 70 millones de cosas. No sé cómo voy a hacer. ¿En serio? Sí. ¿Vos mañana no vas a estar en tu casa? No, no voy a estar en mi casa. Ni voy a estar en ningún lado. Ni acá, ni en mi casa no voy a estar en la capital. Perfecto, entonces, porque... ¿Me estás cargando, vos? No, 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 no. Franco, te tengo que pedir si me prestarías la casa. ¿Cómo? ¿La de mi casa? Sí, no, porque tengo que estudiar un montón y mi casa es un escenote. Mi vieja entra y sale cada dos minutos y yo no puedo concentrarme, ¿sabés? Ah, sí. Ya lo atiendo, ¿eh? ¿Por qué mi casa? Eh, porque es tu casa y porque tiene una vista bárbara. El río. Me encanta, ¿no? ¿Por eso la querés? ¿Y por qué no te sentás en la ribera y ves todo el río y estuvies ahí? No, lo que pasa es que no me puedo concentrar en el río, ¿me entendés? Hay mosquitos, sopla el viento, no puedo. ¿Mosquitos? Sí. ¿Me entendés, no? ¿Puedo...? Eh... A ver si pesco tu perfil así, digamos, de consumidor. ¿Vos estás necesitando un lugar? Sí. A ver si me equivoco yo por ahí, no. Un lugar, una silla, una mesa, una vista al mar. Sí, una cama, digo, en una mesa. Pero... Che, sos rápido. Bueno, ¿me podés hacer un favor? ¿Por qué no me decís directamente las cosas, Juan? Ay, Dios. Genio. O sea, chabrón. La próxima vez me dices, a ver... Bueno, dale, sentate. Hacía mucho tiempo que no venías a casa. ¿Qué pasa? ¿No me querías dar más clases? No, nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, con lo de Violeta y... Bueno, Juan, pero lo de Violeta es ahora. Va a ser mucho tiempo que no venís acá. Bueno, ¿querés aprender o no? Sí. Sí, pero mirá que tengo miedo de no acordarme mucho de las cosas. Sí, yo lo sé. Bueno, eh... Probá una escala, a ver. Bueno. Sí, ¿y ese ruido? Bueno, sé que no tocó bien, Juan, pero tanto como a Río, no sé ni algo. No, no, no. Digo, porque escuché un ruido en la casa. ¿Tu mamá está en la casa? No, no debe haber sido Ana que está en la casa. Ah, no. ¿Y qué tal? Bueno, creo que bien. No sé, vos me tenés que decir, vos sos el profesor. No sé, pero me parece que bien. Bárbaro, vos bárbaro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y vivo con la escala? Sí, sí. Y, mmm, sí. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? Mamá adivina. ¿Crees que te cuento un secreto? Pero prometeme que no se lo vas a contar a nadie, ¿eh? A nadie. Bueno, me parece que mi mamá y mi papá se están arreglando. ¿Quieres que te cuento un secreto? ¿O no se la te cuento?